Ya estamos de vuelta y como adelantaba hace un ratito, hablaremos con la delegada de Infonavit aquí en Puebla, María Eugenia Marín de Loya. Manu Marín, quien nos tiene información de una nueva jornada de información de las que ha estado haciendo Infonavit. ¿Cómo estás, delegada? Gracias, muy bien, muy contenta aquí, arrancando esta semana, la última del mes. Empezamos clases, pero acaba el mes. Exactamente, y bueno, con buenas noticias. Sí, oye, a ver, nos platicaste pues desde que fue la primera de estas jornadas en Atlixco, ibas a hacer unas en Puebla. Ya hicimos Cuautlancingo, Atlixco, dos en Puebla Los Héroes y ahora en Bosques de San Sebastián y este domingo viene una muy peculiar porque nunca hemos ido, es la primera vez que vamos y vamos a Tepeaca, a Tepeaca de Negrete vamos. Esto va a ser el domingo primero de septiembre desde las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Vamos a estar llegando en el Zócalo de Tepeaca. Es muy fácil llegar justo enfrente de la parroquia de hospicia y que es la casa del niño doctor para mayor referencia. Ahí vamos a estar. Toda la delegación del Infonavit se mueve el primero de septiembre de 11 de la mañana a 4 de la tarde, ahí vamos a estar y no solamente es para la gente de Tepeaca. Amozoc, Tecali, Chachapa, San Juan Izcaquistla, San Hipólito Xochiltenango, toda esa zona que está cerca de Tepeaca, yo lo que les pido es que por favor corran la voz y los esperamos. Cuéntanos cuáles son los temas a atender que es importantísimo. Quieres saber si ya tienes puntos, tienes que ir. Quieres saber cuánto tienes de crédito, tienes que ir. Tienes que resetear tu cuenta, tienes que ir. Pero tienes un adeudo, tienes que ir. Tu familiar falleció, tu papá falleció, tu esposo falleció, tienes que ir. Para las personas que van a ver el tema de defunción, yo lo que les pido mucho es el acta de defunción de la persona que van a ir a ver. Cancelaciones de hipoteca, por favor, tienen que ir. Todos los trámites del Infonavit se van a mover este domingo, primero de septiembre, a Tepeaca, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí vamos a estar toda la mayoría del personal del Infonavit. No toda, porque bueno, somos 100 personas. Hay gente que no puede acompañarnos el domingo y tiene que descansar forzosamente. Pero de 11 a 4, el 50% de la delegación del Infonavit estará trabajando con ustedes para cualquier tema que requieran. Un gran compromiso, ¿eh? De parte de tuyo y de todo el equipo Infonavit, eso hay que decirlo, porque pues es trabajar el domingo, dedicárselo a los usuarios, a los, bueno, ¿cómo se les dice? Acreditados. A los derechohabientes. A los derechohabientes del Infonavit, precisamente, que claramente pues pueden tener sus temas en regla o más o menos, pero pues a veces la distancia, a veces el no quererle picar en las redes, en el tema de internet, la página de internet donde está toda la información, pero mejor hacerlo uno a uno, ¿no? Exactamente. En persona. Necesito nada más, por favor, que lleven su identificación oficial con fotografía vigente. Hay veces que me ha tocado que la gente se molesta, pero es que yo, ¿cómo voy a saber que tú eres tú? ¿Cómo te voy a dar datos cuando yo no sé? Y aparte en el sistema puede haber muchos homónimos, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa parte es, pero creo que ya no va a tener ningún derecho a viente pretexto de no saber qué pasa en el Infonavit. También si no llega a tu estado de cuenta, tienes que ir. O sea, cualquier trámite que requieras, tienes que ir. Es muy importante que vayan, que corran la voz. Todos tenemos un familiar, un amigo que tiene algo pendiente con el Infonavit. Y te voy a decir que entre más lo hagan exitoso ustedes estas brigadas que les llamamos Estés Donde Estés, pues obviamente el Infonavit, yo no puedo parar, ¿no? Les quiero decir, es a veces difícil, todos los domingos con todo el equipo. Ayer estuvimos en Bosques de San Sebastián, hoy estamos laborando ahorita ya a las ocho de la mañana, todo el personal del Infonavit está dentro. Pero yo tengo el ánimo, mucho el ánimo de que toda la gente esté bien atendida, de que todos tengan cercanía, una asesoría muy humana. Pero solamente ustedes pueden ser exitosos estas brigadas acudiendo. Claro. Acudiendo. Entre más gente tengamos, muchísimo más, porque entonces más animada estoy para abrir. Ya nos empiezan a escribir en redes sociales cuándo voy a abrir ciertas juntas auxiliares. Y si algún alcalde nos está viendo y nos quiere invitar, pues estamos para servirle. Es muy fácil y estamos muy organizados. Es cuestión de que a veces nos presten una carpa, una cuestión así. Y vamos al municipio que nos indiquen con todo gusto. Claramente, porque en todo el Estado hay derechohabientes. Todo el Estado cotiza y es muy importante. Puedes tener Infonavit si tú estás trabajando en el Seguro Social y tienes la prestación del Infonavit. Así es como es. Y entonces es domingo 1 de septiembre en Tepeaca, en el Zócalo de Tepeaca, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, Marín, pues muchas gracias por invitarnos ahora a Tepeaca este domingo. Por allá espero que muchos derechohabientes, pues ya que estén informados y no corran la voz y allá acudan con ustedes. Los espero. Recuerden que el Infonavit va, estés donde estés. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Delegada del Infonavit, María Eugenia Marín de Loya. Vamos a una breve pausa, les dejamos el resumen de las 8 y regresamos.